Operaciones contra el narcotráfico en el marco del Plan de Seguridad Nacional Solución contra el Crimen Fase 2. Esta operación se realiza en el sector de Occidente, comunidad de Chalmeca, Nueva Arcadia, Copán, donde se le venía dando operaciones de vigilancia de seguimiento a una camioneta en marca Forest K, color negro. En esta operación se aseguraron preliminarmente 11 paquetes de drogas supuesta a cocaína que venían ocultos en un compartimento falso tipo calenta de este vehículo que fue inspeccionado a través de caninos de la Policía Militar. Ha participado también la Fuerza Ejército con la instalación de diferentes puestos de control, el Ministerio Público y la Fuerza Ejército, como lo mencioné, a través de la Fuerza de la Comunidad Médica, de esta operación. El ciudadano ha sido remitido a los juzgados por supuestos delitos de tráfico de drogas. El vehículo a una unidad militar para continuar con las inspecciones de verificación si hay más droga en este vehículo que ha sido asegurado en una operación contra el narcotráfico. Controlar las actividades.